hola chicos qué tal bueno esto es un truquito muy rápido porque mucha gente me pregunta que en este menú rápido de las lg no pueden añadir elementos o pues por ejemplo el apagar pantalla que es uno de los más útiles cuando se está escuchando música bien pues os voy a contar cómo se hace porque es muy 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 fácil pero a veces cuesta un poquito la historia está en que cuando se le da a modo de edición aquí debería salir un más para poder añadir esa opción pero qué pasa que tenemos un montón de iconos aquí y están llenando todo qué hacemos bueno pues es muy sencillo quitamos uno de estos nos pregunta si queremos eliminarlo y acto seguido aquí tenemos el más donde podemos coger y podemos buscar nuestro famoso apagar pantalla y aquí lo añadimos y ya está ahora lo cogemos lo vemos aquí arriba por ejemplo y ya está y aquí lo tendríamos rápido y sencillo